Nuestro agradecimiento por permitirnos estar aquí y al mismo tiempo invitarnos para poder participar en la obra Children for Peace, de la cual somos asiduas participantes. Muchas gracias a la alcaldesa de Marbella, Montserrat, madre, hija. Muy agradecida por estar de nuevo en esta maravillosa ciudad con motivo de Children for Peace. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ya, primeramente, quiero agradecer a la alcaldesa por permitir esta obra aquí en Marbella, que es una obra dedicada a lo que tantos luchamos. Gracias. Y tengo que decir que la organización de children have. La organización Children for Peace que Debi hace desde hace tantos años y la mía también y en la cual hemos participado varias veces. Recuerdo la primera vez fue en Roma y también otras veces en otros lugares, pero hay una cosa muy cierta. Sabemos que cada vez que Children for Peace hace una obra, lo que se recauda llega a los sitios. Y esto es lo más importante de todos los beneficios que se puedan hacer en el mundo, tener la certeza de que van a recibir la ayuda. Porque la necesitan y porque se la merecen. Sobre todo, aparte de Mali y Palestina, para la educación de la juventud y de que puedan el día de mañana ser hombres educados y libres como todos nosotros. También por Etiopía, para los ser opositivos, que lo necesitan, bueno, más que nadie no se puede decir. Porque todo el mundo necesita con grandes enfermedades. Y esta es una enfermedad en Etiopía que sobrepasa cualquier límite. Es muy difícil de explicar si no lo has visto. Pero cuando lo has visto, a veces no encuentras palabras para explicarlo. Porque verdaderamente hay cosas que hay que verlas para poder participar de ellas y saber a lo que valen y a lo que sirven. Por eso, a la fundación que tantas veces lo ha hecho en todas las partes del mundo y que vamos a continuar haciendo. Y a la AMIA que nos protege con su savoir faire, como dicen, y su forma de expresarse convence a mucha gente. He estado tantas veces en Alemania, por ejemplo, para Kinder in Not, que es de la UNESCO, a la cual yo pertenezco, y como embajadora también pertenece la organización. A mí me llena de orgullo poder participar en estas obras que celebran para los niños y para todos los que lo necesitan. Creo que sentirse útil para algo es mucho más que entretener a la gente cantando. Y eso es lo que recibimos y eso verdaderamente es lo que hace muy poco, en un concierto benéfico, mi hija me decía pero mamá, ¿tú no crees que a lo mejor no hacemos bastante? Digo, pues sí, tienes razón, no hacemos bastante, hemos de hacer más. Nos hemos de compenetrar en que esto es lo nuestro y el entretener es otra cosa. Ya entreteneremos en otros conciertos, en otros contratos, pero esto no es un contrato. Esto es algo que sale del alma, viene del alma, y nos permiten hacerlo y nos enriquecen. Gracias, Monsigla. Gracias a ustedes todos. Gracias.